Música Esta semana tenemos el honor de contar con la compañía de Kini, el cantante de una banda de rock de larga trayectoria como es Benito Camelas. Un placer. El placer es mío, de verdad. Kini, vuestra banda cuenta con más de 15 años. Yo te voy a pedir que eches un vistazo atrás y me cuentes cómo surgió la idea de formar la banda y cómo fueron esos comienzos. Bueno, pues Benito Camelas se formó hace... Realmente el principio de Benito Camelas fue al principio de los 90. Fuimos a ver un concierto de los Ramones, no habíamos tocado en la vida ningún instrumento y salimos alucinados del concierto. Que con estos tíos, no veas qué gaña meten y qué bien se lo pasan. Y ahí montamos, digamos, dos bandas, que eran Esclata y Rotámbulos. Estuvimos tres, cuatro o cinco años tonteando, o sea, pues aprendiendo lo que era tocar los instrumentos, a subirnos en los escenarios, a pasar esos primeros nervios, a actuar ante el público. Y luego, pues, tanto una banda como la otra decidieron separarse. Entonces hicimos, digamos, de las dos bandas una. Yo venía de cantar de Rotámbulos y el resto de la banda era lo que era Esclata, eran los músicos de Benito Camelas. Entonces me junté yo con ellos y 17 años después aquí estamos en el Hard Rock haciendo esta entrevista. Imagino que después de tantos años seréis un poco como una familia, ¿no? Sí, sin duda. Lo más importante de esta banda es que somos amigos desde pequeños. Nos hemos tirado piedras, nos hemos quitado las novias. Hemos pillado por... Eso no se hace. Ya, pero cuando tienes 14, 15 años y te gusta la misma que haces, es imposible. Somos, cuando, por ejemplo, algún componente os ha ido de la banda, lo más difícil ha sido integrar a ese nuevo componente porque nosotros realmente es que cuando nos íbamos a hacer un concierto es como si nos fuéramos de acampada o de fiesta a otro pueblo. Éramos la familia, los que siempre nos veíamos y la verdad es que eso ha ayudado muchísimo a la hora de tirar para adelante. El nombre de la banda es Benito Camelas. ¿Por qué Benito Camelas? Porque ninguno os llamáis Benito, ¿no? No, a mí me... Nos suelen llamar los Benitos. Familiarmente a mí cuando me ven por la calle me quieren llamar me llaman Benito. Así que a ti te ha pasado que piensen que te llamas Benito. Sí, sí, no, sin duda. Yo creo que el 60% del público que conoce a Benito Camelas piensan que yo me llamo Benito. Pero no, mi nombre es Joaquín, con localmente Kini y Benito Camelas viene de Ben y Toca Melas. O sea, es un juego de palabras que hicimos en honor a programas como el de Goma Espuma, que eran muy seguidores. Y la verdad es que empezamos a decir 25.000 nombres entre cervezas y cigarritos con aditivos. Lluvia de ideas, ¿no? Y entonces, pues entre tanta tontería y tanta risa y tanta leche, pues salió Benito Camelas y pues al unísono dijimos este es el que nos va a llevar para adelante. ¿Cuáles han sido vuestras influencias musicales como grupo? Es otra de las cosas que yo creo que hacen un poco diferente a Benito Camelas de otras bandas. Normalmente cuando montas una banda suelen ser gente que tiene los mismos gustos musicales o te ves en un cartel. Se busca bajista con influencias de tal, tal, tal. Nosotros éramos cinco tíos que nos gustaban a los cinco, los Ramones, pero tampoco teníamos tantas coincidencias musicales. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho el pop de Radio Futura, el último de la fila, Nachapop, muchísimos, yo qué sé, mucha variedad de los años 80, me encantaba. El loco, por ejemplo, era más metalero, le gusta lo que era Metallica, Maiden, Usepe cuando empezábamos era más de Priyana, ahora, por ejemplo, está Vicente que le encanta el blues, el Rhythm and Blues, Beatles, el Rollins. Vamos, yo creo que la mezcla de todos esos gustos, a la hora de plasmarlo en una misma idea, es lo que hacen que dicen que sonemos diferente, que no sonamos igual que otras bandas. Benito Camelas no suena a este, puede estar claro que influencia, por ejemplo, evidentemente de Estremoduro, los Porretas fueron nuestros padres, nos apadrinaron, grabaron una canción con nosotros y le estaremos eternamente agradecidos, reincidentes, boicot, evidentemente eso, Platero y tú, sobre todo. Pero ya te digo que a la hora de escribir, a la hora de las melodías, de componer, somos muy variopintos, cada uno somos de un padre. Cada uno pone su granito de arena. Por eso nos cuesta tanto, yo oigo muchas veces en entrevistas, va, pues teníamos 70 canciones preparadas para el nuevo disco, al final hicimos una selección, nosotros no. Nosotros llegamos posiblemente con la última canción en la que acabamos en el estudio, porque desechamos muchas cosas, evidentemente por eso, porque cada uno tenemos un estilo, ¿sabes? Entonces a la hora de que cuajen esas... ¿Nos cuesta más poneros de acuerdo? Evidentemente cuando sale un tema sabemos que es un tema bueno, entonces nos cuesta más, pero luego la satisfacción es el doble, es mucho más grande. He visto que en vuestra comunidad de Facebook ya sois más de 45.000, ¿no? Sí, porque ha pasado una cosa rara ahí, porque llevábamos una marcha muy buena, de ascendente, y de pronto se cortó el grifo. Pensamos que, no sé, que podemos darnos con un gando en los dientes. 45.000 personas de todo el mundo que nos siguen y están pendientes de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que nos hace reír, de lo que nos hace llorar, que están ahí, que están viviéndolo día a día con nosotros. En Twitter también lo tenemos hace muy poquito, ya tenemos casi 10.000. Es increíble, se nos va de las manos. Es importante para vosotros el apoyo, ¿no?, de vuestro público. Es lo más importante. Yo creo que si no hubiera sido por el apoyo del público, posiblemente hubiéramos dejado de existir hace tiempo, porque hay momentos en que, a ver, el rock and roll en España no es nada fácil. Y luego, si tienes la mala suerte de cruzarte con gente impresentable, es que van a sorberte lo poco que tienes, porque realmente nosotros no somos niños del barrio de Salamanca. Somos gente de barrio, de pueblo, de 80% de paro ahora mismo y de muchas pasadas. Entonces, pues ya ves, el público, de luego, es lo que nos hace llegar para adelante y lo que nos va a seguir y por lo que vamos a luchar siempre. Como me decías antes, no os calláis nada. En muchas de vuestras canciones tratáis temas sociales. ¿Por qué? Porque creo que tenemos la oportunidad de poder transmitir a la gente... Evidentemente, la gente luego va a hacer lo que quiera, pero lo que no podemos hacer es ponernos la venda, que es lo que quieren, y callarnos aquello que sabemos que no está bien. Entonces, yo siempre he alabado a gente como John Manuel Serrat, a Lucho Eduardo Autet, Lluís Jack, Raimón, gente que se jugaba literalmente la vida por decir lo que estaba pasando en este país. Nosotros el primer disco que sacamos se llamaba Cañas y Barras en honor a Vicente Velasco Ibañez, que se jugaba la vida por decir lo que realmente pasaba en la Valencia de aquel tiempo. y creo que es una labor muy importante el poder. Hay mucha gente que te sigue. Yo siempre lo digo, digo, no hagas lo que yo hago y haz lo que yo digo, ¿sabes? Eso me dice mi padre. Sí, porque yo evidentemente no soy ejemplo para nada, pero si puedo levantar un poco la conciencia de la gente y abrir los ojos un poquito... ¿Piensas que la música ayuda un poquito a despertar? Creo que la música es el mejor despertador, sin duda alguna. Qué bonito. Además, la música es que es todo, la música es todo. La música, ten por cuenta que desde que nacemos ya nacemos con el ritmo del corazón. O sea, la música la llevamos dentro a pesar de lo que... Por ejemplo, aquí en España la música, hablando claro, es una mierda. O sea, para el gobierno este que nos mete un 21% de IVA a todo lo que es la cultura, pero vamos a ver, la cultura es el arraigo de la población, de lo que queda. ¿Por qué celebramos a Isidro? ¿Por qué celebramos tantas cosas? O sea, porque ha quedado en la memoria y son costumbres que ha hecho en la cultura de un país, o de una región, o de una comunidad, o de un pueblo, o de una ciudad. Les importa bien poco. Es más, les gustaría que ni insistiéramos. Porque evidentemente somos una chincheta en el culo de muchos políticos que no quieren oír lo que nosotros decimos y hacen lo que sean, porque no lo digamos, cancelación de conciertos imprevistos, impresiones de todo tipo, pero bueno, yo creo que se les va a acabar, se les va a acabar. ¿Eres esperanzador? Sí, creo que podemos. Ahí queda, ahí queda, ojalá podamos. Siete discos componen la discografía de Benito Camelas, y de todos ellos, ¿hay algún disco que sea más especial para ti? Es que es como decirte, ¿qué hijo quieren más, a Juanito o a Pedrito? Es muy difícil. Lo que sí que te puedo decir es que la gente, el que más cariño le tiene, o el que más aceptación ha tenido, fue declarado mejor disco de rock de aquel año, es que exactamente no me acuerdo de qué año, es el Chintrampa ni Cartón, que es un disco que, si mal no recuerdo, tenía 12 canciones, y siete u ocho tienen que ir siempre, los conciertos fijas, porque si no fue mi abuelo, aquellas cosas que solíamos hacer, ayer soñé, hay muchísimas canciones de ese día. Esas no fallan. No podemos fallar porque nos matan, vamos. 17 aniversario, y lo presentáis en la ciudad más importante de España, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues lo estamos viviendo con mucha alegría, la verdad, porque todos los días no se cumplen años, y encima es que Benito Camelas empezó un 11 de julio, que sin saberlo daba la casualidad que era el día de San Benito, y fue el día que Ginista nos hizo campeones del mundo. O sea que es una celebración, queremos hacer algo también para ese día, lo estamos todavía imaginando, pero la verdad es que cada concierto que hacemos es muy especial. Es que nada más que ver la cara de la gente cuando sales, eso lo paga todo. Te valen los kilómetros, te vale el cansancio, el no ver a la familia, te vale todo. ¿No destacarías ninguna ciudad o algún concierto en especial? Mira, por ejemplo, Madrid siempre nos ha tratado, todo el mundo dice que Madrid es muy difícil, pues nosotros desde el primer día Madrid nos lo puso muy fácil, pero muy fácil. Valencia evidentemente, Barcelona, Zaragoza, Murcia, es que la respuesta en cada ciudad es distinta. Por ejemplo, la gente en Milo a lo mejor te baila menos, pero te las canta todas. O sea, en Madrid y en Valencia a lo mejor son más de sangre caliente y bailamos más, aunque no te sepas ninguna canción, ¿sabes? Lo importante es la comunión que se forma entre el público. Y ya te digo que yo estoy cantando y hay veces que se me caen las lágrimas de ver la gente, la cara con la que te miran de decir... Yo le digo muchas veces que yo no soy yo ni soy nada, que eso no existe, que no es bueno. Que nadie es hombre, estamos por encima de... O sea, yo soy cantante porque pues he tenido las dotes o me ha venido, no sé. Yo no sabría ser ni panadero, ni carpintero, ni nada. Cada uno vale para lo que vale y creo que debe de explotarlo. Entonces... Es tu caso. Es mi caso. ¿Benito Camela sacará próximo disco? Estamos trabajando en él. ¿Sabes lo que pasa? Que todos los discos que hemos sacado hasta ahora... Ya te digo que nos cuesta mucho sacar un disco porque la papelera está llena de canciones que hemos desentado. Porque si no te emocionan a ti, difícilmente van a emocionar a nadie. Entonces nos cuesta mucho. Siempre hemos sacado... Todos los discos que hemos sacado, digamos que han sido... a... con reprisa. Y al final acabábamos que, ya te digo, o que lo dejábamos o necesitamos descansar. Entonces este disco no lo hemos tomado de otra forma. Hemos dicho, pues vamos a ir y van a ir saliendo las canciones. Van a fluir ellas solas. Tardaremos mucho más. Posiblemente para... De aquí a un año tendremos el disco. Pero bueno, ahora también vamos a hacer en otoño una gira de despedida porque abandonamos los Benito Camelas para convertirnos en los Benitos. ¿Y eso? Es como Benito Camelas 2.0. Pues porque... A ver, la gente nos conoce como los Benitos, aunque somos Benito Camelas y nunca dejaremos de serlo, pero a la hora de... Muchas veces de... Pues de la contratación y todo, tiran mucho para atrás los de Camelas, junca. Entonces, como seguimos haciendo lo mismo y no vamos a renunciar a nada, simplemente... pues es una forma como de poner el pseudónimo al nombre. Benito Camelas es los Benitos. Una sorpresa esto de quitar Camelas, ¿eh? Es una sorpresa y es una exclusiva que te doy. ¿Exclusiva? Entonces, tenemos previsto ahora a partir de otoño, vamos a hacer una gira de despedida donde vamos a dar... para descansar en paz, por fin, el Camelas. Se irá con los otros Camelas, con el teclado, para vender cinta... Y la cabra. ...para gasolinera. Y nosotros seguiremos como los Benitos, pues esto, haremos ocho ciudades, creo que son, en las que se encuentran Madrid, Barcelona... Bueno, las de siempre. Y, pues no sé, queremos hacer algo divertido, posiblemente haremos como una especie de funeral o algo así. Y luego, pues, resurgiremos. Resurgen los Benitos. En vez de al tercer día, resurgiremos a la tercera canción. Hasta aquí te hemos conocido un poco profesionalmente y ahora vamos a ir un pasito más para conocerte de forma más íntima. ¿Vamos? Venga, vamos. Pues todos los que emprenden en la gama del azul al verde. La paella. Granada. La playa. El último, creo, fue el de Fito. El último de Fito. Los Ramones, sin duda, en Valencia. Me gusta mucho la del ETV de Beatles. Guau, con muchísima gente. Con... Mick Jagger. Admiro muchísimo, pero... Por encima de todo, yo creo que John Manuel Serrat. La música. Que soy lo mejor que tiene esta banda, sin duda. Un placer, de verdad, haberte tenido con nosotros. Me he sentido súper a gusto. Yo sí que me he sentido a gusto. Espero que sigáis haciendo el buen trabajo que hacéis, que sigáis subiendo de Cibelius y que sigáis apoyando el rock and roll, porque sin vosotros esto sería imposible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y mucha suerte en tu proyecto personal y en el proyecto con el grupo. Sí, sobre todo que vaya bien al grupo, que a mí seguro me va a ir bien. Bueno, ya para despedirnos, te voy a pedir que mandes un saludo a todos aquellos que ven subiendo de Cibelius. Pues a todos los que perdéis el tiempo y disfrutáis con este pedazo de programa de Subiendo de Cibelius, no dejéis de apoyarlos, porque sin ellos no seríamos nada. Un beso para todos, un abrazo y siempre Benito Cameras.